Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro educativo de la Red Asistencial de Adicciones. En esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca de los fundamentos de la economía comportamental y para eso lo tenemos invitado al licenciado Pablo Bonino, nuestro subsecretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones. Bienvenido Pablo. Muchas gracias Lupe por estar hoy el día de acá. Pablo, en el último tiempo muchas de las acciones de la Secretaría han estado sustentadas en la economía comportamental. ¿Nos podés contar de qué se trata esto? Bueno, va a ser un placer contarte acerca de la economía comportamental o lo que también en inglés se llama Behyveral Insights. Se trata de una corriente teórica que lo que busca en concreto es generar cambios de conducta. En este sentido, claramente lo que va a buscar es mover a las personas a la toma de decisiones más saludables para sí misma. Pero tiene una infinidad de aplicaciones teóricas y prácticas. Por ejemplo, es un enfoque que se ha utilizado para incrementar la donación de órganos, incrementar el pago de los impuestos y tiene aplicaciones al mismo tiempo prácticas como las que te contaba, pero también teóricas y al punto tal que en el año 2012 Daniel Kahneman ganó el premio Nobel de Economía con esta corriente y lo anecdótico es que fue el primer psicólogo en ganar un premio Nobel de Economía. En este sentido, también a mí me gusta graficar los aportes que realiza la economía comportamental al diseño y la ejecución de las políticas públicas, en donde, por ejemplo, Obama, al asumir su primer mandato, generó una oficina de Behyveral Insights que dependía directamente de la presidencia para fomentar el cambio de comportamiento en asuntos estratégicos. En el 2017, también Richard Thaler ganó el premio Nobel de Economía desde esta corriente, así que viene trabajando este enfoque de una forma muy asidua y se viene expandiendo los desarrollos y las aplicaciones en diferentes ámbitos y nosotros como Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones lo hemos incorporado para diseñar y ejecutar políticas públicas, tanto en lo que respecta a la prevención del consumo de sustancias, como también en la asistencia para las personas que tienen problemas asociados al consumo de drogas. Bien, ¿y qué cosas toma en cuenta de esto que vos mencionas, la economía comportamental? En relación a esta interesante pregunta, básicamente toma en cuenta en lo que somos, es decir, toma en cuenta que somos humanos y en ese sentido nosotros tenemos que reconocer que como humanos tenemos algunas limitaciones. Dentro de estas limitaciones podemos encontrar que a veces cometemos errores al procesar determinado tipo de información, otras veces no somos tan consistentes en el tiempo con nuestras elecciones. ¿Cuántas veces hemos dicho que vamos a empezar el gimnasio y en esto me tengo que hacer cargo y no lo hemos hecho a lo largo del tiempo? Eso tiene que ver con la consistencia temporal de nuestras elecciones. Y también tendemos a generalizar la ocurrencia de algunos hechos. En cápsulas anteriores ha estado el doctor Pautazzi, quien ha contado acerca del proyecto del Sabías Qué, donde se trabaja básicamente la sobreestimación del consumo de alcohol con jóvenes dentro de una estrategia preventiva. Pero que nosotros estemos expuestos a determinados hechos, como por ejemplo si nos toca recorrer las rutas provinciales, como hacen nuestros equipos de la RAC, y ven un accidente de tránsito, y les preguntáramos después de ver ese accidente, cuán inseguras son las rutas, seguramente se tendería a generalizar el hecho del accidente, y eso haría que tengamos una percepción de que las rutas son realmente muy inseguras, más de lo que lo son en términos fácticos. Entonces eso es puntualmente lo que se llama el sesgo de disponibilidad. Desde esta corriente se trabajan con una gran caja de herramientas que tienen en cuenta las formas en las que procesamos la información y en las formas en las que actuamos. En esto, Lupe, a mí lo que me interesa señalar, a forma de resumen, es que nuestra percepción, nuestro pensamiento, nos engaña de una forma que es predecible, que es repetible y que es consistente. A partir de esto, nosotros podemos diseñar estrategias para trabajar con estas características que tenemos siendo humanos y transformarlas en una oportunidad para el cambio comportamental. Esto es lo que se denomina, en otras palabras, transformarse en un arquitecto de la decisión. Contanos, Pablo, un poquito más de qué se trata esto, de ser arquitectos de la decisión. Ser arquitectos de la decisión básicamente tiene que ver con mirarnos a nosotros mismos y reconocer que tenemos un impacto en nuestro entorno. Esta teoría, esta postura de la economía comportamental tiene que ver con adoptar un fuerte impronta social. Entonces, nosotros tenemos que pensar que en nuestro entorno, ya sea más mediato o más inmediato, lo que hacemos influye en lo que van a realizar otras personas. Para ponerlo en ejemplo, si nosotros estuviésemos a cargo de una cantina escolar, estos lugares donde los chicos van a comprar alimentos, en los recreos o cuando les toca jornadas doble turno, si pusiésemos los alimentos más insalubres a la vista, estaríamos fomentando la elección de ese tipo de alimentos. En cambio, si nosotros pusiésemos los alimentos más insalubres a una altura superior a la que tiene la visual de los alumnos y las alternativas saludables las pusiéramos de una forma más accesible a la vista, estaríamos facilitando la adopción de hábitos alimenticios saludables y dificultando la adquisición de los hábitos alimenticios que no son saludables. Esto no implica, Lupe, quitarle la posibilidad a las personas de elegir, sino simplemente es tener en cuenta algo que se denomina el costo de fricción. Es decir, cuán fácil o cuán difícil estamos haciendo la elección del camino a seguir, el camino de la conducta. En esto, Lupe, también es importante señalar que el concepto central del enfoque es intentar hacerlo simple. Y esta es una regla del enfoque. Hazlo simple, es la regla. Nosotros tenemos que facilitar que las personas ejecuten las conductas que queremos. Por ejemplo, si uno piensa en un centro de la RAC y para sacar el turno la persona se tiene que levantar a las 5 de la mañana, hacer una fila enorme con el frío y luego le vamos a dar un turno a dos meses, ¿estamos haciéndolo más simple o lo estamos haciendo más complicado? Estamos haciéndolo absolutamente más complicado. Estamos incrementando el costo de fricción para que una persona acceda a los servicios de salud. Entonces, tenemos que mirar nuestras prácticas a la luz de estas herramientas. Un poco, son una serie de herramientas que queremos poner a disposición de todos los centros de la RAC con este enfoque. Bien, ahora, esto cambia bastante de los enfoques más clásicos, ¿no? Donde se espera que si alguien quiere hacer algo es su responsabilidad si lo hace o no. Sí, absolutamente. Implica un cambio de paradigma, me animo a decir, Lupe. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que como humanos somos un poquito menos racionales de lo que creemos serlos. Y en esto también tenemos que reconocer que somos impacientes, somos influenciables por el entorno, por nuestras emociones, por nuestras expectativas y por los entornos. Ahora, sobre esto es lo que tenemos que prestar atención a la hora de diseñar políticas públicas, a la hora de diseñar intervenciones, reconociendo lo que antes mencionábamos, que somos arquitectos de la decisión y tenemos mucho que ver con lo que pase con las personas que usen nuestros servicios que estamos ofreciendo a la comunidad. Pablo, ¿a qué más debemos prestar atención y qué otros consejos nos puede brindar este enfoque? Básicamente hay tres conceptos claves adicionales a lo que hemos visto anteriormente. El hacerlo simple, que ya hemos hablado. El hacerlo social tiene que ver con prestar atención a lo que comunicamos en relación a lo que ejecuta la mayoría. El doctor Pautasia hablaba de la sobreestimación del consumo. Si nosotros salimos a comunicar que la enorme mayoría de los jóvenes universitarios consume marihuana cuando muchas veces un titular del diario que vende, pero en primer lugar no es lo que ocurre en términos fácticos, y en segundo lugar, si ocurriera y lo comunicamos de esa forma, estamos alentando la ejecución de una conducta indeseada. Hace poquito hicimos un estudio vinculado a mujeres embarazadas, lanzamos la campaña Mamá Cero Alcohol y les preguntamos a las mamás embarazadas y lactantes si habían tomado alcohol durante el embarazo o la lactancia y encontramos que el 78% no había tomado alcohol. A mí me tocó explicarles a muchos medios en relación a esta noticia y la enorme mayoría adoptó una perspectiva enfocada en esta corriente teórica. El titular fue, la enorme mayoría de las mamás no tomaron alcohol. Ahora bien, a pesar de haberles explicado a algunos medios la importancia de comunicarlo de esta forma, hubieron algunos que eligieron comunicar que el 20 y pico por ciento de las madres habían tomado alcohol. Ese tipo de titular, ese tipo de comunicación, tiene una fuerte injerencia en la conducta de las mamás en este caso. Y un poco sobre eso es lo que queremos poner luz. Y por último, Lupe, el otro concepto clave que tenemos que prestar atención es el hacerlo a tiempo. Es decir, brindarle la información a todos los usuarios de nuestros servicios en el momento que están más receptivos para recibir esa información. Buscar el momento ideal para acercarnos a los beneficiarios de los diferentes programas. Si nosotros logramos tener en cuenta estos aspectos, va a ser más simple para nosotros como arquitectos de la decisión que las personas se muevan en la dirección a las conductas que nosotros queremos instalar para hacer y fomentar una vida más saludable. Gracias, Pablo, por la información que nos brindaste. Seguramente en otras instancias seguiremos profundizando en aspectos complementarios de la economía comportamental. Un placer haberte tenido acá. El placer es mío. Nos vemos. Hasta la próxima.